Álvaro de Luna y Laura Escanes han sido la pareja destacada de los últimos meses por su alarde de amor en redes sociales y ahora lo son por su ruptura. ¿Qué está pasando con ellos? Quedaros, que os lo contamos. Hola, famosos al día. Estamos de regreso con noticias candentes que no querrás perderte. Pero antes de sumergirnos en el emocionante universo de las celebridades, recuerda darle like a este vídeo y suscribirte para mantenerte al tanto de todos los chismes del espectáculo. Con más de 50.000 suscriptores, formamos una comunidad única y queremos que formes parte de ella. Y ahora, centrémonos en lo que está en boca de todos, la impactante ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna. Pero espera, porque hoy nos enfocaremos en el inesperado mensaje que Álvaro ha enviado a Laura después de ganar un premio con la canción Todo Contigo. Aunque Álvaro ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura, decidió romper su silencio en un hermoso gesto de gratitud y respeto hacia Laura. A través de las redes sociales, el cantante expresó sus sentimientos hacia Todo Contigo, que fue reconocida como la mejor canción 2023. Y sí, para él, esta canción es mucho más que un simple premio. Es su historia. Es tu historia. Es nuestra historia. Álvaro compartió cómo la canción le hizo reír y llorar, siendo una composición honesta, escrita desde lo más profundo de su corazón. Pero lo más intrigante es cómo este mensaje puede ser interpretado como una carta abierta de Álvaro hacia Laura, agradeciéndole por la contribución de ambos al éxito de la canción. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándolo mejor. Es una parte importantísima de mi vida. Por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación. Fueron las palabras que Laura compartió anteriormente sobre Álvaro. Pero esta vez es Álvaro quien rompe su silencio, mostrando su aprecio hacia su expareja en este momento tan especial. Este mensaje también sirve como un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y de poner fin a su relación sentimental, ambos comparten una conexión única a través de la música. Y hablando de música, Álvaro expresó su gratitud a la familia de Ilos Quarente Spain y a todos quienes lo inspiran, destacando la importancia de la colaboración y el apoyo en la industria musical. Pero aquí viene lo más fascinante. Álvaro, en un acto de madurez y respeto, agradeció a todos los que contribuyeron al éxito de Todo Contigo, felicitó a sus colegas premiados y expresó su gratitud a aquellos que le brindan respeto y buenas palabras, subrayando la importancia de esos gestos en momentos como estos. Queremos conocer sus opiniones. ¿Creen que estas palabras abren la puerta a una reconciliación o es simplemente un gesto de agradecimiento por el éxito de la canción? Dejen sus comentarios abajo y únanse a la conversación. Antes de despedirnos, no olviden darle like a este video y suscribirse para ser parte de nuestra activa comunidad. Gracias por estar aquí, en Famosos al Día, donde la emoción nunca termina. Hasta el próximo episodio. Cada día, nuestro equipo trabaja con pasión y dedicación para traerles las noticias más recientes y emocionantes sobre sus celebridades favoritas. Este hito es un testimonio de la confianza que han depositado en nosotros y nos impulsa a seguir mejorando y creciendo. Nada de esto sería posible sin ustedes, nuestros leales seguidores. Sus comentarios, likes y suscripciones nos motivan a esforzarnos más y a superar las expectativas. En cada vídeo que publicamos, sentimos su apoyo y entusiasmo, y eso nos llena de gratitud. Esperamos seguir siendo su fuente confiable de entretenimiento y noticias sobre el mundo de las celebridades. Prometemos seguir trabajando duro para ofrecerles contenido de calidad y mantenerlos informados. Gracias por ser parte de esta comunidad, Famosos al Día. Este logro de 50.000 suscriptores es solo el comienzo y esperamos que nos acompañen en el emocionante viaje que tenemos por delante. Gracias de nuevo por su apoyo inquebrantable.